Hola chicos, vamos a continuar con los temas que teníamos que ver en el día de hoy. Vamos a ver el funcionamiento de la CPU y vamos a ver todos estos aspectos que tienen que ver con el procesador central, con la arquitectura de ese procesador y sus distintos elementos internos, los lenguajes de programación con los que se trabaja y el funcionamiento general de un procesador. Recuerden que justamente un procesador es el elemento básico inicial con el cual nosotros vamos a trabajar toda la vida, o sea, nosotros vamos a trabajar con computadoras y las computadoras es aproximadamente, entender cómo funciona es aproximadamente como si en medicina yo tuviese que aprender sobre el cuerpo humano. Bueno, aquí tienen ustedes la unidad central de proceso, que se lo denomina CPU por su nombre en inglés, que tiene en su interior una unidad de control que envía órdenes a una unidad aritmético-lógica. Esta unidad central de proceso se comunica con unidades de entrada y unidades de salida a los efectos de sacar resultados o colocar datos en el interior. Y por supuesto, tiene asociada una memoria principal en la cual tiene instrucciones, o sea, tiene los programas y tiene los datos con los cuales vamos a trabajar. Por supuesto, de la unidad central de proceso va a recibir órdenes la memoria, de la memoria van a introducirse en la CPU instrucciones y datos, y de la unidad aritmético-lógica vamos a enviar, o mejor dicho, de la CPU vamos a enviar datos hacia la memoria principal. Y desde ahí en adelante, en función de los procesos, lo que vamos a hacer es mandar a las unidades de salida o activar las unidades de entrada. ¿Cómo está constituida generalmente esto? Bueno, son pequeñísimos dispositivos que están colocados en el interior de la computadora. Es un dispositivo electrónico muy miniaturizado que tiene en su interior muchísimos, el equivalente a muchísimos transistores. O sea, es un elemento muy particular de electrónica que se fabrica en capas, en un material especial que permite que ahí se haga un cableado que no es con cable. Para que entiendan, es tan pequeño, tan pequeño que hay que verlo con unos supermicroscopios para poder ver toda la conexión o la conectividad interna. Esto, este dispositivo, controla y dirige el funcionamiento de todo un sistema. Se llama microprocesador. Cuando yo tengo una computadora, hay un microprocesador en el interior. Y estas son algunas de las marcas más conocidas que se encuentran hoy en día en el mercado. Es el corazón de la computadora. O sea, otros dicen que es el cerebro de la computadora. Este chip tiene la responsabilidad de interpretar comandos, ejecuta programas y procesa datos. Por supuesto, introduce datos dentro del procesador, o sea, maneja los elementos periféricos que le colocan datos al interior y los elementos periféricos que le manda, en donde uno le manda datos desde el interior. Bueno, una rápida evolución, esta gráfica, si ustedes la pueden capturar, es solamente para ir midiendo año a año qué es lo que ha ido pasando con los distintos procesadores. En el año 71 es donde aparece el primer procesador como tal. Antes las computadoras trabajaban con válvulas o con transistores. En el año 1972 aparece otra versión y así va cambiando hasta que el primer Intel, que es el 386, ya aparece en 1986. Y así va evolucionando esto en cuanto al formato y en cuanto a la capacidad de elementos que tiene el interior. Aquí está ya en el año 1993 aparece el Intel Pentium, que fue una gran revolución en esa época. Y así siguiendo, del Pentium pasamos al 1998 a procesadores mucho más elaborados. En el año 2000 hay un procesador que se lo llamó Intel Pentium de cuatro elementos. En el 2001 otro más evolucionado y así. Cada año iba apareciendo algo que revolucionaba el anterior y los más antiguos ya quedaban obsoletos. Y después, por supuesto, lo que tenemos aquí hasta el año 2014, la evolución. Por supuesto, después han seguido mejorándose. Esto que vamos a ver a continuación es un resumen o un esquema muy sintético de la unidad central de proceso. Entonces, tenemos que entender que la unidad central de proceso tiene un vaso interno que comunica con registros. ¿Está bien? Ya vamos a ver que hay muchos registros. Y a su vez en la unidad de control hay asociada una unidad aritmético-lógica y todo esto tiene un vaso de control. Esto es lo principal de la unidad central de proceso. Ya vamos a ver que cuando todo esto se amplíe, o sea, cuando nos vamos hacia atrás, digamos, haciendo un zoom de este elemento, en realidad un in-zoom, achicándolo, vamos a ir viendo los demás componentes que están alrededor de la CPU. Por supuesto, ejecuta instrucciones, envía órdenes internas a la unidad aritmético-lógica a través de este vaso interno y envía órdenes externas a la memoria principal y a los períficos a través de este vaso de control. O sea que esto es lo básico. La unidad aritmético-lógica es una unidad que realiza operaciones aritméticas y lógicas. Ya vamos a ver más adelante qué características tiene esto y por qué aparecen ciertos sistemas de enumeración que tienen que ver con la simplicidad de esta unidad aritmético-lógica. Para que desde lo electrónico sea sencillo, hay algunos procesos que se hacen por software para modificar algunos datos para que sea más sencilla esta unidad aritmético-lógica. Los registros son elementos de memoria. Hay varios registros que sirven para un almacenamiento temporal de la información. Hay varios que tienen distintas funciones y le aportan, digamos, potencia a esta CPU. Almacenan datos que vienen por la unidad central de control o por la unidad aritmético-lógica en cuanto al vaso interno. Y por supuesto, esto es lo que permite la comunicación de todos estos elementos. Cuando uno habla de que hay un vaso interno, esto quiere decir que la unidad de control abre como una compuerta y la unidad aritmético-lógica abre otra compuerta y se produce la comunicación entre esos dos elementos. Y por supuesto, el que dice aquí el registro tiene cerrado la conectividad. Más adelante, profundizamos, como les dije. La conexión entre dos componentes se realiza mediante bases, que es un conjunto de caminos conductores en paralelo. Son en un cableado. Ahora, la CPU se comunica con la memoria a través de un vas que se llama de direcciones, pero también se comunica con los puertos de entrada y salida. Con los puertos de entrada y salida se comunica también un vas de datos y la memoria. Y el vas de control directamente con memoria y vas de datos. O sea que todo tiene conectividad con todo. Pero, en función de lo que hay en cada uno de esos registros que les estaba diciendo recién, y en cómo la CPU recibe las instrucciones, es que se van a habilitar los caminos para comunicarse con memoria con los puertos de entrada y salida o al revés. El vas del sistema es un vas de datos. O sea, los bases del sistema, perdón. El primero es el vas de datos. ¿Qué sirve para transmitir instrucciones y datos? Que junto con el vas de direcciones, que es de dos caminos, fíjense que el vas de direcciones va y viene. Pero el vas de datos solamente es de entrada. Y el vas de control es de salida. Transmite órdenes y señales de control. ¿Sí? Que son los que habilitan que se abran estas puertitas para poder comunicar distintos componentes. La unidad aritmético-lógica es la unidad encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas solicitadas por el programa. Una operación puede ser, por ejemplo, la suma de dos elementos. Y esto quiere decir, C igual a A más B. Y esto dice, tome el valor de A, tome el valor de B, súmelo y almacénelo en C. Esa es la traducción rápida que les estoy adelantando. El formato de la instrucción, como por ejemplo el código de operación SUMAR, dice, la dirección del operando es A. La dirección del segundo operando es B. Y la del tercer operando, que es la que recibe el resultado, se llama C. Todo esto va a generar dentro de la unidad aritmético-lógica una determinada cantidad de procesos. ¿Sí? El primero operando entra por una de las patas de la unidad aritmético-lógica. El segundo operando entra por el otro. Y una vez que se produce el resultado, ese resultado va a un registro que se llama acumulador. Y ya vamos viendo, como hablábamos hace un rato de registro, ya vamos detectando uno de los registros que tiene, que maneja datos. Vamos a ver que a este registro del acumulador haya asociado otro registro que define qué estado tiene. O sea, si es positivo o si es negativo. También es un adelanto por lo que viene, pero para que vean lo interesante que va a ser poder manejar estos elementos. De hecho, tiene que saberlo para poder aprobar la materia, es fundamental y esto se hace. Muchísima práctica y también está considerado como el elemento principal del parcial número 2. Está constituido por varios circuitos la unidad aritmético-lógica, tanto aritmético como lógico. Tiene un sumado, un desplazador y un complementador. Los registros asociados a la unidad aritmético-lógica y ahora avanzamos con los registros. El acumulador que recibe el resultado de una operación y un registro de estado que lo que recibe es qué estado tiene ese acumulador. Dos bits de ese registro de estado detectan si hay un valor positivo o si hay un valor en realidad y el signo de ese valor. Entonces, si es cero o no cero, lo registra un bit y si es positivo o negativo, lo registra otro bit de ese registro de estado. Y más adelante vamos a ver por qué se necesita este elemento a los efectos de poder hacer lo que hablamos en algún momento de la máquina de Bonneumano, del concepto de Bonneumano. Que es programa registrado y salto de secuencia. Aquí está la explicación. El acumulador se usa para almacenar el primer operando de una operación aritmética y finalmente carga el resultado de la operación cuando se hizo la operación. El registro de estado tiene códigos de condición llamados indicadores o banderas, flags, que son bits. Cada indicador almacena un bit y aquí viene lo que les estaba contando recién. Para nuestro propósito, lo que más nos interesa es el bit 6 y el bit 7, que se lo denominan Z y S. ¿Qué significa esto? Que si el resultado de la última operación realización nulo, el Z este, tiene un cero. Y si no, un uno, si es distinto de cero. Y el del signo, que es el 7, que es el S, si el contenido de la acumuladora es negativo, tiene un uno. Y si es positivo, tiene un cero. Y estos dos elementos son fundamentales para trabajar con algunas operaciones que se hacen con la unidad almeticológica. Que detectan el estado del acumulador para poder hacer un proceso particular dentro del proceso de las instrucciones de lo que maneja la CPU. Y aquí otra vez, vamos a ver un poquito más y vamos ampliando ahora la visión de lo que tenemos. Todo esto es CPU, pero ahora lo vemos con más elementos. La CPU tiene un registro de instrucciones que tiene un código de operación y una dirección del operando. Aquí dentro de esto, que se llama unidad de control, tiene un decodificador, un reloj que va dando los pulsos para que se ejecute una instrucción en cada uno de estos pulsos. Y un secuenciador que define qué cosas se va haciendo una a continuación de otra. La computadora solo procesa un en una, hace una operación por vez, pero la hace tan rápido que uno cree que hace muchas a la vez. En realidad, tarda muy poquito tiempo en ejecutar una instrucción. A través de órdenes externas y órdenes internas, se comunica por un lado con el BAS interno y va a manejar un registro. Hablamos más de registro, que es el contador de programa y otros registros que ya vamos a ver. La unidad aritmético-lógica y a los efectos del BAS de control, órdenes externas que van a mandar información fuera de la computadora. Entonces ahora, la unidad de control emite órdenes en forma de señales de control externa a la CPU para producir el intercambio de datos con la memoria. Y cuando uno habla de intercambio de datos, puede ser un dato como dato en sí o puede ser una instrucción de programa, que a su vez tiene un código de operación y un dato para procesar. Este, por supuesto, es intercambio de datos con la memoria y los módulos de entrada y salida a través del BAS de control. También emite señales de control interna que transfieren, ya lo contamos, datos entre los registros. Y hace que la unidad aritmético-lógica ejecute una función concreta y regula otras operaciones internas a través de ese BAS interno. Los componentes de la unidad de control son, y ahora vamos a avanzar en lo que tiene la unidad de control. Uno es un decodificador que cuando le llega una instrucción y esa instrucción tiene un código de acción, eso pasa a este decodificador y extrae ese código y luego va a buscar con ese código qué microinstrucciones tiene que realizar. También lo vamos a profundizar en un rato y lo vamos a analizar en detalle. Entonces, extrae el código de operación del registro de instrucciones, lo analiza y emite las señales para que se produzca la ejecución a través del secuenciador. El reloj proporciona una sucesión de pulsos, o sea, cada clac, clac, clac del reloj hace que en uno de esos, de esa secuencia o de esa frecuencia o cada uno de esos clac, hace que se ejecute una instrucción. Por eso hay un secuenciador y en cada uno de los procesos de este reloj se ejecuta una microinstrucción. También lo vamos a ver con detalle. Y este secuenciador controla la secuencia de microprocesador por el pulso del reloj. Y esto permite que se trabaje. Bien, y aquí presten mucha atención. Este gráfico es un gráfico que lo van a ver muchísimas veces y a partir de este gráfico se van a hacer muchas prácticas. Y aquí vamos a entender cómo funciona cada uno de los elementos. Ya hemos visto unidad aritmeticológica, ya hemos visto el registro de estado, ya hemos visto el acumulador. Ahora, y hemos visto también la unidad de control que acuérdense que tiene los tres componentes. Tiene el reloj, el decodificador y el secuenciador. Y ahora vamos a ver los otros registros que están asociados. El registro de datos o palabras es el que permite almacenar momentáneamente qué es lo que viene de memoria. El registro de direcciones lo que hace es apuntar a la memoria a través de este vaso de direcciones. ¿Qué es lo que tengo que procesar en el próximo paso? El contador de programa indica dónde arranca un programa en la memoria y va llevando la cuenta de cuál es el registro próximo que hay que procesar. Registro puntero apira lo vamos a ver más adelante en detalle. Y por último, esto que se llama registro de instrucciones. El registro de instrucciones lo que hace es que si aquí viene una instrucción, pasa a este registro de instrucción y ese le va a entregar a la unidad de control, al decodificador, le va a entregar la instrucción para que sepamos qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y si no, va a entregar una dirección que es donde tiene que ir a traer la próxima información. Todo esto comunicado con el vaso interno. Esto significa que cuando un dato llega acá, se producen aquí las aperturas de estos canales para poder comunicar un elemento con el otro. Una vez que este elemento está comunicado y se registró y detecta que una instrucción la pasa a la unidad de control y así sigue, ¿no? Cada proceso va a requerir que se abran compuertas para comunicar estos elementos. Esto se hace rapidísimo. Por supuesto, se va a hacer a través del vaso de control, la apertura de las compuertas iniciales y el vaso de datos, que lo que va a hacer es recibir datos desde la memoria o enviarle datos a la memoria para que una vez producida una operación matemática, por ejemplo, el dato circule y se coloque en la memoria. Entonces, todo esto ya se los expliqué. Se agrupan en la unidad de la CPU estos registros que están relacionados o asociados. El registro de palabras o de datos y el registro de dirección. Ya vimos el funcionamiento. Y los registros asociados a la unidad de control son el registro de instrucción, el contador de programa y el puntero a pila. Y los registros asociados a la unidad de neticológica es el acumulador y el registro de estado. En cuanto a los registros de la unidad de control, el que no hemos avanzado es el puntero a pila, pero lo van a entender con detenimiento cuando empecemos a trabajar con las instrucciones que hacen saltos. Ya lo vamos a ver en detalle. Según la función que cumplen, hay registros de control, que son los registros utilizados por la unidad de control y por programas del sistema para controlar el funcionamiento. Y son estos, el contador de programa, el registro de dirección, el registro de instrucción, el registro de palabra y el registro de estado. Todo esto en la gráfica anterior estaba. Y los registros que son más visibles al usuario pueden ser referenciados por medio de un lenguaje de máquina. Entonces, estos podríamos llegar a interactuar con esos registros que son de uso general. ¿Sí? Y registros de uso general, registros de datos y registros de dirección. ¿Sí? Bien. Los lenguajes más próximos que nosotros vamos a utilizar, o sea, el lenguaje más cercano a lo que es la arquitectura de hardware, se llaman lenguajes de bajo nivel. Son aquellos lenguajes que me permiten en el procesador poder hacer operaciones casi casi en binario y son más cercanos a los programadores. Pero los usuarios trabajan con lenguajes de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel seguramente han escuchado, Sema, Java, Script, Python, PHP. Los más antiguos se llamaban Fortran, Basic, Coburn, etc. Y los lenguajes de bajo nivel son lo que se llaman lenguajes de máquina, que son el código absoluto en binario y el set de instrucciones de la máquina. Y aquí vemos un ejemplo. Y está representado en binario, solamente para que tengamos la idea de qué es lo que hay que hacer. Vean la descripción primero. Si yo digo cargar el contenido de la dirección 0160H, esto está en hexadecimal, en el acumulador, así es como se especifica en binario. Y este es el código de operación, 00001. Esto significa que voy a cargar algo desde la memoria hacia el acumulador, hacia el acumulador exacto. El segundo dice que si quiero sumar un contenido, lo que va a hacer es tomar un dato de la memoria, lo va a trasladar y lo va a colocar en la otra pata de la unidad aritmeticológica, lo va a sumar y lo va a colocar en el acumulador. Una vez que esté en el acumulador, la próxima instrucción que es esta, que es transferir ese contenido. Esta es la operación que vimos hace un rato que decía C igual a A más B. Bien, aquí leo A, en el segundo leo B y en el tercero almacénose, guardo el dato que está en la unidad aritmeticológica, que está en el acumulador de la unidad aritmeticológica. Lo estoy guardando y lo estoy transfiriendo a la memoria. Bien, en cuanto al lenguaje Assembler, está basado en lo que se llama elemento mnemotécnico, algo que nos facilite la operación. Si el código de operación es este, 0,1, la dirección del operando es esta y esto otra vez descripto sería cargar el contenido de tal dirección en el acumulador, el otro es sumar ese contenido al acumulador y el otro es transferir el contenido. Aquí está el código de operación. Y cuando yo lo transformo en mnemotécnico, lo que hago es ponerle 0,1, 0,2 y 0,3 creo que fue, a, veámoslo, a ver si lo tengo acá, ¿qué es lo que hago? Claro, claro, el 0,1 era LOAD, el 0,2 era AD y el otro era STORY. Entonces, esto que se toma en inglés es lo que ya se llamaría un lenguaje ensamblador. Yo estoy transformando algo mnemotécnico que yo me acuerdo en ceros y unos en realidad, que es la manera en que se trabaja por dentro. Y aquí vemos de nuevo, y esto es importantísimo para que entiendan lo que va a venir, que es, ¿cómo hago cargar un contenido en la dirección tal en el acumulador? Yo puse un LOAD y aquí dice 0,1,0,6,0 que es en hexadecimal. Esta es la dirección de donde está el operando y esta es la instrucción con la que vamos a trabajar. ¿Cómo se traduce así? Ese código fuente usa un traductor y se transforma en un código objeto. O sea, que yo trabajo con un assembler que es esto, uso un programa traductor y ese programa traductor me lleva a un programa definitivo entre ceros y uno. Otra vez, el gráfico habitual con el que estamos trabajando, que es el procesador general. ¿Qué instrucciones estoy trabajando? Sencillo. Vamos a trabajar con las tres más básicas, que es cargar, sumar y almacenar. El sumar, después vamos a ver qué puede ser, qué es idéntico a restar, qué es idéntico a multiplicar y qué es idéntico a dividir. Entonces, cargar y almacenar son las instrucciones básicas y al medio puedo poner todas las operaciones aritméticas que se me ocurran. Entonces, aquí está. La instrucción que se llama ORG indica que arranca el programa. Eso indica al procesador cuál es la primera dirección en la cual tengo una instrucción para leer. A partir de ahí, en esa dirección, que es la 0107, la H indica que es esa decimal, está el LOAD. Entonces, carga el LOAD. ¿Y qué indica? Que cargue lo que hay en la dirección 025A, que está en esa decimal. Luego, la próxima instrucción dice que le sume el valor que está en el 135E y dice, cuando ya ha hecho la operación, almacene en el 135F y termine el programa. Entonces, aquí tenemos un pequeñísimo programa escrito en Assembler para que ustedes vean cómo trabaja. Aquí está cada una de las instrucciones nuevas y dijimos, inicio y fin de programa ORG. Fin de programa, end. Fin de programa, transferencia de datos, hay un LOAD y STORE. O sea, LOAD carga y STORE almacena o coloca en la memoria. Y por último, la aritmética se llama ART en este caso. Pero si fuera RESTAR, se llama SUB. Si fuera DIVIDIR, se llama DI. Y si fuera MULTIPLICAR, MULTIPLAY. Todo esto son instrucciones que llegan a la unidad aritmética lógica. Y ella procede en función de la instrucción que le ha llegado. Entonces, fíjense aquí, el contenido del acumulador va a ser con un ART, con un SUB, un MULTIPLAY y un DIVIDE, una operación aritmética. Y, por supuesto, eso va a cambiar y va a modificar también lo que se llama registro de estado. Fíjense ahora cómo funciona una instrucción de salto. Esto significa que, de acuerdo a lo que habíamos hablado sobre la máquina de Von Neumann, que ella decía, o sea, la teoría indicaba en ese momento que como las máquinas trabajaban en forma secuencial, se iba a automatizar el funcionamiento de las computadoras. Si yo tenía el programa en la memoria, o sea, almacenado, y existían instrucciones que me permitían saltar de un punto en función del resultado de alguna instrucción interna. O sea, yo voy procesando y dice, si A es mayor que B, haga tal cosa, si no, haga tal otra. Esa sola decisión se automatiza y la toma, la decisión la toma de la máquina, si tiene el programa almacenado y si existe algo que rompa la secuencia. ¿Quién rompe la secuencia? Una instrucción de tipo salto. Y esta instrucción de tipo salto, ¿qué hace? Analiza el resultado de lo que hay en el acumulador. Entonces, aquí viene una instrucción que es el jump, ¿sí? Que modifica el contador de programa a una nueva dirección. La otra es una condicional. En este caso, antes yo llego a este punto, salte directamente. En este caso, ahora digo, salte si es positivo lo que está en el acumulador. Salte si es negativo lo que está en el acumulador. Salte si es positivo. Perdón, el primero es salte si no es cero el dato que está en el acumulador. Salta si es negativo. Salta si es positivo. Y salta si tiene valores menos de que cero. Tiene valor distinto de cero. Entonces, aquí están las cuatro instrucciones básicas. Llego a esa instrucción, analizo que tiene el acumulador. Si es positivo, no. En la otra, si es negativo, salta. En la otra, salta si el resultado es cero. Y en la otra, salta si el resultado no es cero. Entonces, aquí tengo todas las condiciones que me permiten automatizar los procesos dentro de la computadora. Y después hay instrucciones que se llaman de llamada a su rutina. ¿Qué significa esto? Voy haciendo el programa y llego a una instrucción que dice call. Y esto dice, salte y haga este conjunto de instrucciones paralelos. Y aquí se toman decisiones y se ejecuta. Pero cuando llega a una instrucción que se llama retorno, vuelve a la dirección siguiente a donde estaba el call y sigue ejecutando el programa. Esto es para hacer distintos procesos que sean cosas como repetitivas. Entonces, aquí está el call que va a una dirección y ya vamos a ver cómo funcionan los registros cuando llega un call. Y qué pasa con algo que se llama memoria pila. Les voy a estar largando algunas ideitas y palabritas para que ustedes lo acumulen a esto. La función básica que realiza una computadora es la ejecución del programa, por supuesto. El programa de ejecutar consta de un conjunto de instrucciones. La CPU lee y ejecuta las instrucciones del programa. Entonces, aquí vamos a ver en general ahora, porque le hemos estado mostrando algunas cositas particulares. En general, cómo es la captura de una instrucción. Es sencillísimo. Dice, captura una instrucción, ejecuta la instrucción y luego ejecuta la próxima. Para lo cual, hay un proceso interno ya predefinido. Y es igual para cualquiera instrucción que busque. Y el ciclo de ejecución va a ser distinto según la instrucción que llegue. O sea, si hay un LOA, hay un conjunto de microinstrucciones que se ejecutan. Entonces, la captura es siempre igual. Capturo y ejecuto. Capturo y ejecuto. Capturo y ejecuto. Ahora, cuando ejecuto, vamos a hacer cosas diferentes en función de lo que llegue. De la instrucción. Entonces, la función básica es esta que hemos dicho. Este ciclo de captación y búsqueda es sencillísimo. Lee y capta esa instrucción y la decodifica. Cuando la decodifica, ahora viene lo que se llama ciclo de ejecución. El ciclo de ejecución de una instrucción es una operación distinta para cada tipo de instrucción. ¿Está bien? Y requiere varios pasos. Ahora, una instrucción se divide en microinstrucciones. ¿Cómo se determina eso? Cuando yo recibo una instrucción y pasa al decodificador de instrucciones, va a consultar una tabla que dice, esta instrucción, ¿qué cosas hay que hacer con esta instrucción? Y esas son las microinstrucciones. Que se las entrega el secuenciador. Y ahora se van a hacer las microinstrucciones asociadas con la instrucción principal. Volvemos a ver este gráfico que ya les dije que este gráfico es el que nos va a marcar en toda esta unidad. Y de hecho, van a hacer muchísimas prácticas. Y en el examen final, este gráfico es uno de los elementos que va a estar ahí para que ustedes expliquen algunas de las cosas que nosotros estamos explicando ahora. Otra vez, lo mismo, registro de palabras, registro de instrucciones, el decodificador con su secuenciador, la unidad hermeticológica con su acumulador y registro de estado. Y de este lado tenemos el registro de direcciones, que es donde está la dirección que hay que empezar a ejecutar, un contador de programa que va llevando por donde voy, y un puntero a pila que se usa para la función call, que ya la vamos a ver. Por supuesto, todo está convenientemente ligado con un bus interno que comunica todos los elementos, con un bus de control que comunica y que da órdenes hacia el exterior, un bus de datos que recibe datos o guarda datos, y un bus de direcciones que lo único que hace es ir a verificar, o mejor dicho, que apunta a la memoria para marcar una dirección para que de ahí se tome. Volvemos otra vez al gráfico, al set de instrucciones. Habíamos dicho que las de inicio y de fin eran ORG y EN, las de instrucciones de transferencia, LOAD y STORY, y las aritméticas y lógicas son ELAD, ELSUGUE, MULTIPLAY y ELDIVIDER. Pero las de ruptura de secuencia son, la bifurcación incondicional significa salte y no hay ninguna condición. Entonces llega esa instrucción y pasa a otro lado del programa. Ahora, las condicionales tienen la referencia clarísima de que esas condicionales dependen única y exclusivamente del resultado del registro de estado. Entonces hay un YAM que es salte si es positivo, salte si es, perdón, salte si es cero, salte si no es cero, salte si es positivo y salte si es negativo. Y las que vienen con retorno y activan lo que se llama memoria pila, se llaman CALL y RETURN. Bien, aquí está otra vez la misma especificación, así que la vamos a saltar. Ahora, volvemos a ver el esquema, pero en este caso le he asociado a la memoria principal. Está asociado para que ustedes vean qué es lo que va pasando. Y vamos a ir analizando dirección por dirección. De este lado está el BAS de direcciones que me apunta a la memoria. Y de este lado está el BAS de datos que lleva datos a la memoria, a la CPU. Entonces, la primera dice arranque en la dirección 107. Eso quiere decir que acá está la primera instrucción del programa. Y la primera instrucción del programa dice cargue lo que hay en la dirección 025A en hexadecimal. Y aquí está la dirección 025A que tiene en decimal el valor 13. Después dice, sume a lo que hemos guardado en el acumulador, sume lo que está en la dirección 135E en hexadecimal. La 135E es un 20. Y luego dice almacene lo que hemos operado en la 135F. Y aquí está el 135F. Y después termina el programa. En este momento, cuando yo arranco el programa, si ustedes ven que hay un valor 13 y hay un valor 20, la suma me da 33. Y sin embargo, en esta dirección hay un 50. Ese va el valor que tiene en ese momento la memoria. Después va a cambiar cuando el programa complete y se ejecute completo. El resultado va a ser que ahí va a cambiar y va a haber 33 como corresponde. Pero al principio puede haber cualquier valor. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque alguien cree que cuando hay una instrucción de lectura, esta dirección queda vacía. No, en esa dirección sigue habiendo 13, aunque ese dato lo lleve al acumulador. Así que lo que hace y los procesos que hace la CPU son copiar los resultados o copiar los datos que están vigentes. Bien, otra vez, ciclo de captación de una instrucción. ¿Y qué pasa ahora con los registros? Vamos a tratar de hacer algo más fácil. Antes de avanzar con esto, vamos a cortar y vamos a detener la grabación. Y vamos a arrancar desde aquí en el otro video. Así que aquí les corto y luego vamos a continuar. Bien. Gracias. 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 Gracias.